La gala de Mister Gay España es el escenario perfecto para homenajear a Rocío Jurado, un evento al que acudió Rocío Carrasco para recoger el premio a su madre. Yo solo quería agradecer... ¡La más grande! Rocío, Rocío, Rocío... Ella os admiraba, os respetaba, os quería, era proyoy. Y si algo me enseñó durante todo el tiempo que la tuve a mi lado, que fue un poco, pero el amor no entiende de raza, no entiende de sexo, no entiende de estatus social, solamente hay que amar. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Este premio es de todos nosotros. Gracias. ¿Qué significa recoger un premio en honor a tu madre? Pues significa mucho orgullo, sobre todo el premio del que se trata. Ella tenía admiración y mucho amor por el colectivo y ella era, como decía, pro-gay. ¿El colectivo gay ha homenajeado lo sucediendo a tu madre? Yo creo que sí, además la quieren muchísimo y la respetan, como ella lo respetaba, o sea que todo bien. A mí aquí hay madroño, me encanta, sobre todo porque está en mi balde, aparte de Carmen también, pero está en mi balde. Y ya con eso el programa lo tiene todo ahora.